Primera también edición del ciclismo recreativo, vamos a tener 11 kilómetros y 22.7 saliendo de la feria hasta el camino a Pabones. En Pabones se entra por la calle que va a Juan Pablo II hasta llegar a Rosario de Pacuar y se regresa saliendo a Loyón y llegando aquí a la feria para 11 kilómetros. La de 22.7 es un poquito más duro porque se llega a Pabones en el mismo sentido pero se sigue hasta la ceniza, en la ceniza se baja hasta el Bajo de la Esperanza, se sube ahí un poquito, se coge camino a Toledo, en Toledo se coge el camino que viene para Rosario de Pacuar y en la escuela ahí es donde se convergen las dos carreras, las dos recreativas y se regresa al centro de San Isidro saliendo a Loyón. Esta es la actividad que se tendrá como parte de la Feria del Café y Maíz que organiza la Feria del Productor Generaleño en Pérez Ceredón. Son dos rutas, una de 11 kilómetros y la otra de 22.5 kilómetros. Tenemos premios para los participantes y una bicicleta que ahí las tenemos exhibiendo, esa bicicleta va a ser uno de los premios patrocinada por Ferretería El Pana quien es quien nos va a prestar la meta y nos está patrocinando la bicicleta. Eso es una bicicleta bastante buena, número 28 y esperamos que tengamos bastante participación porque es una muy bonita actividad y el recorrido se presta para que todo el mundo practique el ciclismo, haga un poquito de ciclismo en ese día. Domingo 16 a las 8 de la mañana estaríamos saliendo, nos recibimos después aquí en la feria. Para más información pueden comunicarse con la Feria del Productor Generaleño.